¿Quiénes eran los encargados de perseguir y atrapar a los criminales, a los malos, malísimos, a los maleantes y a otros especímenes que alternaban el orden público y a otros pues pobres diablos que por ahí pasaban que con él no iba al cuento pero pringó porque por ahí estaba él y ya típico que te vas a fumar un puro y para allá que te pasa algo al lado y dices ay ya está, ahí está el culpable, perder puro que venga para acá, yo es mi temparillo en fin, que el origen de las fuerzas del orden y la seguridad, todo esto es de muy antiguo que no crean que esto es nuevo porque ya en la antigua Roma existía la famosa guardia pretoriana un cuerpo pues de élite que protegía al emperador y pues a las familias nobles, claro ¿Qué pasa? Que con la caída del imperio romano pues esto sí es verdad que desapareció y no sería hasta la edad media cuando vuelve el resurgir Cualave Fénix, ¿vale? Bueno, pues eso, surgió el primer cuerpo dedicado a mantener el orden en un territorio y nada menos que en España porque en algo digo yo que tendríamos que ser nosotros pioneros, ¿no? Y bueno, si ustedes saben un poquito más o menos de historia, pues es eso, nos estamos refiriendo a la Santa Hermandad y es que a partir del siglo XIII aparecieron en Castilla pues distintas hermandades, hermandades pues cuyo objetivo era el de defender el orden público, ¿no? Perseguir a los malos malísimos, a los malhechores y criminales, impedir lo que es el bandolerismo y los saqueos, ¿no? Que muchas veces hay que decir que causaban los propios nobles, pero bueno. Se ocupaban pues eso de patrullar las calles, evitar broncas en tabernas, rencillas pues así entre vecinos y pues eso, cualquier cosa que sea al cabo que pudiese alterar el orden de cada comunidad. La Santa Hermandad se creó como tal en las Cortes de Madrigal en 1476, pues donde se unificaron todas estas distintas hermandades y se instauró pues oficialmente no sólo en Castilla, sino en general en la Corona de Aragón, pues consiguiendo que la nobleza, es verdad, que perdiera parte de su poder y controlando los caminos, ¿vale? Pues cosa que claro, benefició al comercio, por lo que creció bastante. ¿Qué pasa? Que los costes de manutención de la Santa Hermandad eran elevadísimos y debían pagarle los propios municipios. Los propios municipios que quisiesen poseer este cuerpo de seguridad. Si lo quieres, lo pagas. ¿Qué pasa? Que muchos no podían hacer frente a los pagos. Pues hay los impuestos hoy en día, vamos. Así que nada, fue disuelta oficial y definitivamente en 1834, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un dato curioso respecto a esto que sí lo nombré en el capítulo anterior, que había hecho respecto a... Bueno, anterior me refiero a hace un par de meses, por lo menos un año atrás, que había hablado un poquito de esto, ¿no? Y es de la expresión, ¿no? La expresión esta famosa es la de a buenas horas mangas verdes. Y es que esta expresión se suele utilizar pues cuando... A ver, ¿cómo decir? Pues cuando algo era muy esperado, ¿no? Y pasa cuando ya no sirve para nada, ¿vale? ¿Me entendieron? Sí, sí, es que no tendría otra manera de explicarlo, sí, o así. Eso, pues cuando te pasa algo que tú querías mucho, 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 y al final cuando pasa tú dices, ahora, ¿para qué lo quiero? Pues eso, más o menos. Los mangas verdes no eran otros, ¿vale? Que los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Pues eso, que iban vestidos con un chaleco de piel que dejaba al descubierto las mangas de una camisa verde. Parece ser que la eficacia y la rapidez no eran las principales virtudes de este cuerpo, ya que nunca llegaban a tiempo, pues, al lugar donde se había cometido el delito. Por eso es la expresión, ¿vale? A buenas horas, mangas verde. Bueno, era una simple nota, pues, por mi bobería, porque siempre tengo que decirla. En fin, tras la disolución de la Santa Hermandad y ya, pues, tan solo 10 años después apareció, pues, un nuevo cuerpo de seguridad. ¿Adivinen cuál? ¡Ay! La actual guardia civil. Y esto fue en 1844, ¿vale? Entre sus funciones, pues eso, estaban al tanto las de detener, pues, a vagos y maleantes, como la de vigilar a los criados desacomodados o la de impedir que se colocaran objetos como cajas y macetas en los tejados, pues, para evitar que cayeran sobre los transeúntes. También realizaban padrones y expedían, pues, todo tipo de eso de permiso, como los de mercancías o, pues, pasaporte y cositas así. Otro también de sus quehaceres era el vigilar que la censura del gobierno se produjese tal y como éste mandado, o sea, controlando panfletos, octavillas, obras publicadas. Vamos. El régimen franquista, pues, es verdad que impuso sus propias fuerzas de seguridad, que era el cuerpo de policía armada y de tráfico o la policía armada, ¿vale? Conocida popularmente como la social y lo grise, ¿vale? Su misión era la de la vigilancia total y permanente, así como de represión cuando fuera necesario, ¿vale? Y el cuerpo nacional policial o la CNP, pues, verdad que se creó oficialmente en 1978. Bueno, aquí está un recorrido por la historia. Y nada, el capítulo de mañana le voy a hablar de los grises, ¿vale? Sí, está curioso saberlo, de todos modos. Bueno, hasta luego.